Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por la aparición en distintos órganos, fundamentalmente del abdomen, de células del endometrio. ¿Qué es el endometrio? Es la mucosa que recubre al útero. Entonces, esa anormalidad se puede dar fundamentalmente en órganos del abdomen, como puede ser la vejiga, en el colon, en las trompas, fuera del útero. ¿Y qué es lo que produce esa enfermedad? Fundamentalmente dos síntomas, que son el dolor y el sangrado. Es una enfermedad de difícil diagnóstico que a veces tarda años en ser diagnosticada. Y afecta alrededor de un millón de mujeres en la Argentina. Por eso fue nuestro interés y nuestra atención para tratar de realizar un proyecto que enfoque a esta enfermedad. Nosotros nos conectamos con Endohermanas de Bariloche, que es un grupo que está trabajando muy fuerte en la Argentina. Hicimos un proyecto que, como te decía, se votó. Ahora se va a votar en segunda vuelta y el día 14 de marzo es el día de la endometriosis. Hemos pedido a la presidencia de nuestra legislatura que se ilumine el edificio en color amarillo, que es el color que identifica a las Endohermanas y a esta lucha que vienen tantas mujeres trabajando para lograr derechos. Y la verdad que quiero contarles que cuando estábamos votando en diciembre la ley, ante una gestión que hicimos ante el IPROS, se la va a reconocer, ya se la está reconociendo, como enfermedad crónica para que las chicas que deban recibir la medicación puedan tener una cobertura del 70% como crónicos. Quiero contarles a todas las chicas que tienen esta enfermedad y que reciben la medicación, van a tener que llenar una planilla, un formulario, para que el IPROS se la considere y no reciban, como antes, el beneficio del 30%, sino ahora del 70%. Esto para nosotros es un gran logro. Hay que visibilizar, las mujeres no deben sufrir, hay muchos testimonios desgarradores de mujeres que sufren y la verdad que estamos muy contentas.